disculpen nuestras fachas pero es que estábamos haciendo un poquito de talacha y pues por lógica debemos estar cómodos para poder trabajar y para poder desenvolvernos en lo que estamos haciendo y pues bueno estamos aquí porque este les quiero presentar les quiero mostrar un hongo que gracias a otros compañeros amigos este logramos obtenerlos y poder tenerlos en nuestras manos y pues así poder digamos poder captar algunas imágenes y así mostrárselos a ustedes porque pues es un hongo realmente sorprendente es un hongo silvestre es un hongo que realmente pues no se puede bueno hasta donde tengo entendido pues es un poquito complicado de cultivar pero pues en este caso pues en donde este hongo se ha desarrollado donde este hongo crece pues realmente es una zona silvestre entonces pues es un poquito complicado realmente de poder ubicarlos o de poder decir oye pues voy allá no a conseguir este tipo de hongos porque no hay o sea no se puede porque es digamos es una suerte realmente es una suerte el hecho de encontrar a ciertas especies de hongos no no es como decir oye pues hay una mata de naranja es una mata de mangos no y decir yo voy a cortar no esto es muy diferente esto es muy diferente porque realmente son hongos son hongos silvestres son hongos que ellos deciden salir ahí o no salir ya que pues por nuestra causa por nuestra proliferación o por nuestra digamos expansión territorial pues estamos acabando con el hábitat con el hábitat de estas especies tan bonitas tan hermosas pero pues ya con esto este nosotros eso lo vamos a estar mostrando para que vea más o menos cómo es el hongo y algunas características realmente el hongo pues está muy sabroso también lo tuvimos la oportunidad de probar porque es comestible es lo más chido que es comestible entonces pues no habló más y vámonos a verlo y seguimos fachosos y pues bueno aquí estamos ya viendo lo que viene siendo lo que es el hongo y pues creo que a simple vista se ve un poco enorme aquí tenemos otra si nos da cuenta tiene forma como es para la forma de un guante no y también lo que les lo que les mencioné el color el color así es como marroncito cafésoso el que yo conozco su color es como lo que viene siendo aquí el piecito el tallo es el color que yo conozco no ya cuando obviamente se deteriora pues si llega a tener un color así un poco marrón y cafésoso pero realmente no es grande como éste o sea si si el hongo fuera grande pues sólo ocuparía digamos que esta parte o sea una extremidad o sea no sé o no es como 10 centímetros de como 5 centímetros de radio algo así pero no es tan grande este la verdad si es como que es más grande y el otro pues no 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 tiene este no tiene esto o sea lo que viene siendo el tronquito en el otro pero realmente no tiene nada o sea viene básicamente el puro la pura cabecita la pura bolita nos fuera una vuelta de nieve así pegado directo al suelo no se desarrolla como este este es un poco diferente por eso les digo que es diferente o sea no es igual vamos a ver acá seguimos viendo más fotos perfil otra foto de perfil ok aquí aquí podemos ver también lo que viene siendo pues es la manera en la que se comienza a desarrollar como si fuera quesito de hebra y todas estas fibras o sea todos estos están tan chido tan maravilloso de hecho está cubierto por una cascarita aquí podemos ver la cascarita esa es la cascarita todo está cubierto por una cascarita y ya debajo de la cascarita pues ya se encuentra esta fibra o sea lo que viene siendo la carnita todo se come todo se consume también podemos ver que aún que aquí aún este vino todavía con tierrita y pues materia orgánica también podemos apreciar quizás si sea el micelio la semilla del hongo pues en esta parte blanquecina que posiblemente aún se estaba ampliando o sea agarrando terreno o se estaba desarrollando podemos ver la presencia de raíces hojarascas o hojarascas ok entonces es algo que si nos sorprende la verdad aquí podemos ver un poquito más a detalle lo que viene siendo el honguito pues ya destasado ¿no? podemos encontrar una forma peculiar así como la del queso igual su textura al sentirlo pero pues realmente contiene unas unas fibras ¿no? ok, esta es la cascarita que se le extrajo el hongo es la cascarita que se le quitó el hongo es como una pequeña cortecita que tiene que recubre el hongo pues dan cuenta es un color marrón pero en la parte de debajo pues es blanco blanco como el queso como la nieve y aquí está o sea se ven como si fueran unas unas laminitas como si fueran unas laminitas tan pequeñas como si fuera un panalito ah muy bonito la verdad a mi me encanta me encanta ver como es podemos darnos cuenta aquí estas pequeñas laminitas digamos como que se van expandiendo aquí están digamos como que más abiertas más abiertas, más abiertas, más abiertas y aquí se van cerrando me imagino que porque apenas va creciendo ¿no? se va expandiendo y ahí está pero muy este muy interesante todo esto y bueno que bueno viéndolo de una manera digamos más a detalle podemos observar que el hongo pues tiene una forma evoluda y pues es lisa ¿no? entonces checando todas esas similitudes tanto lo que viene siendo el pie o lo que viene siendo el tallo y la forma en la que tiene la cabecita ¿no? o sea que viene toda lisita de tono marrón así ¿no? pudimos ubicar que bueno haciendo las comparaciones ¿no? bueno pude ver porque realmente no sé si sea esta especie porque hay una infinidad de especies que digamos tienen una similitud entonces pues buscando, indagando, preguntando y buscando pues llegamos bueno llegué yo a la conclusión de que posiblemente pueda ser la especie el nombre de la especie conocida como Calvatia bovista Calvatia bovista el nombre de Calvatia se deriva del latín Calvus que significa calvo y pues realmente pues si podemos ver esa digamos esa similitud ¿no? o esa cualidad ¿no? de ser como que una cabecita calva ¿no? algo pelancita ¿no? pues si pienso que es esa hay otra especie que se le conoce como este Helicopertum perlatum también es una es un tipo de hongo de bolita pero pues realmente veo que es más pequeñito y pues tiene unas texturas un poquito más este digamos es como que más texturizado y pues tiene como que pienso que es bueno luego luego se ve que es muy diferente entonces yo al principio pensé que era este Helicopertum perlatum pero pues no ya investigando preguntando y así llegué pues a la comparación a la conclusión de que posiblemente puede ser posiblemente realmente no sé si bien ustedes tienen la el nombre real el nombre científico real de este hongo pues igual y lo puede compartir con nosotros ¿sí? pero digamos en mi caso pues yo llegué digamos que a la conclusión de que este hongo posiblemente puede ser del género calvatia bovista y bueno entonces yo creo que con esta pequeña información podemos ya empezar a buscar este tipo de hongos en nuestras zonas estos hongos son comestibles son totalmente comestibles y pues no hay peligro el hecho de consumir este este pongo realmente se consume yo los comí y pues realmente sigo vivo pero bueno ya los dejo con esto y me voy entonces pues yo creo que ya con esto pues quedamos con digamos que con una buena expectativa yo creo que de al ver este hongo porque realmente es un poquito complicado el hecho de verlo así en persona bueno en mi caso pues no lo he visto hace más de 15 años se imaginan cuánto tiempo no lo he visto la última vez vi uno uno que es este digamos se asemeja pero es un poquito más chiquito y de otro color es un color blanquecino igual se le conoce como pipiche en este lugar se le conoce como pipiche y este también es un pipiche pero digamos es un hongo un poquito más grande pero ya si hablamos en términos científicos pues posiblemente es otra especie por el tamaño y por el color entonces pues yo lo confundía con la especie helicóptero pero realmente no tiene nada que ver digamos que se asemeja más o sea haciendo las comparaciones y las especificaciones pues se asemeja más a una este calvata bovista pero bueno entonces ya con esto lo dejamos y ustedes se preguntarán ¿por qué andamos así? ¿no? ¿por qué andas así todo despeinado y todo fachos y todo feo todo mugroso? ¿no? pues es porque estamos acondicionando el lugarcito porque vamos a estar cultivando el... un hongo un hongo comestible un hongo... un hongo zeta eh... que se le conoce como... eh... Pleurotus Ustratus es el hongo que vamos a estar cultivando eh... pues se los estaremos mostrando también entonces pues ya tenemos una actividad más un proyecto más una actividad... vamos a estar experimentando vamos a estar este... porque realmente pues eh... es lo que estamos haciendo experimentar y así ¿no? entonces si ustedes hacen un conocimiento acerca de esto pues adelante comenten aquí no... 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 no sólo de los hongos sino que pueden... pueden compartir igual no sé este... cómo cultivar hortalizas cómo cultivar elote acá hay mucho elote estamos detrás de un cultivo de elote ¿no? eh... estamos en una zona donde pues las personas se dedican a cultivar y todo entonces igual si ustedes tienen alguna idea digamos eh... para no sé poder cultivar más o poder cultivar de una manera más sana de una manera orgánica eh... estamos cultivando de así hacia así y pues no sé si... si... si quieres saber cómo cómo le hacemos o quieres ver cómo le hacemos así... pues estamos dispuestos ¿no? estamos aquí ubicados en Rafael Delgado ¿no? entonces pues Rafael Delgado es una zona... una zona donde pues existe mucho lo que es la agricultura y pues entonces estamos aquí cerquitas estamos aquí ubicados entonces ya si ustedes tienen esa disposición de... de podernos compartir esa experiencia que ustedes traen o ese conocimiento que tienen pues créanme que será de mucha ayuda tanto para mí como para todas esas personitas que nos están viendo y pues... se los agradecemos se los agradeceremos demasiado entonces nosotros seguiremos eh... acondicionando el lugar seguiremos limpiando seguiremos este... eh... eh... dándole las adecuaciones al lugarcito para poder eh... cultivar el hongo y... pues de la misma manera dárselos a conocer ustedes porque pues... eh... esto de... del conocer o del aprender y así pues es... el intercambio mutuo de conocimientos y pues a nosotros ahora sí que a nosotros nos gusta compartir lo poquito que sabemos realmente no tenemos la experiencia pero sí tenemos la... la intención o la iniciativa de poder hacer algo algo bueno para nosotros algo bueno para nuestra comunidad ¿y por qué no? algo bueno para todos ¿no? ¿por qué? porque todos comemos todos tenemos hambre y poder cultivar algo que es sumamente rico y exquisito pues... es algo increíble entonces... no somos expertos ni tenemos el conocimiento pero sí somos muy curiosos ¿no? y pues... dando la... la información que hay en internet como es la información que hay con nuestros amigos y conocidos pues... vamos a tratar de hacer algo chido algo increíble y pues bueno... nos estamos extrañando y... me voy lo que ya es hora ya se fue el sol y yo también ya me voy porque me tengo que ir a bañar entonces... nos vemos vamos...